El panorama está empeorando para Bitcoin, damas y caballeros. Esto que estamos viendo no es Bitcoin, sino el S&P 500, y el motivo por el que esto es importante es que potencialmente es una representación de cómo los mercados tradicionales están siendo incapaces de mantener estos máximos. Y si vemos una caída aquí, probablemente también la veremos en Bitcoin. Como ya sabréis bien, si lleváis un tiempo suscritos y viendo el canal, cuando los mercados tradicionales tienen un mal rendimiento y empiezan a desplomarse, eso generalmente reducirá la confianza de los inversores, y cuando la confianza de los inversores se reduce, en general la gente no estará tan interesada en apuestas arriesgadas, y por eso mismo Bitcoin podría estar en cierto peligro. Ahora mismo básicamente nos estamos consolidando por debajo de nuestra zona de resistencia, y es exactamente lo que nos esperábamos. Como podemos ver en esta temporalidad de una hora, es que estamos dibujando un triángulo descendente en esta gráfica. Fíjate que os muestre a qué me refiero. Algo que tiene más o menos esta pinta, donde en líneas generales estamos manteniendo los mismos mínimos, pero nuestros máximos están volviéndose cada vez más bajos. En esta línea diagonal de resistencia. Y lo que es realmente interesante es que si nos mantenemos en esta temporalidad, y nos fijamos en lo que nos dice la nube de Ichimoku, vemos que tenemos un poco de resistencia aquí, cual potencialmente podría indicar una caída, y nada de esto me parece realmente preocupante. Esto simplemente es otra oportunidad que podría ser traideada en este mercado, y si sois como yo y os interesa ser un tiburón, o un lobo, aprovechando lo que está sucediendo en estos mercados, necesitáis estar en el lugar indicado. Y para mí este siempre ha sido Vibe. Echadle un vistazo, porque os darán hasta 30.000 dólares en dinero gratis, y además accederéis a este sorteo del iPhone 14 Pro Max. Literalmente, los que os registréis utilizando mi enlace ahora mismo, creeréis en este sorteo después de hacer vuestro primer depósito de más de 100 dólares. Ni siquiera tenéis que traidear ni hacer nada más, solo depositar y luego podéis retirar el dinero. Pero ese sorteo del iPhone 14 Pro Max podéis encontrarlo con el enlace de la descripción. Hablaremos un poco más de esto más adelante en el vídeo. Y bueno, esta nube de Chimoku, que potencialmente podría ofrecer resistencia a Bitcoin, podría volverse un problema. Aunque ahora se está cerrando un poco, si continuamos encontrando resistencia aquí hasta mañana, creo que esto podría materializarse y llevar a Bitcoin más abajo, porque básicamente aquí es hacia donde se dirige este patrón. Estos patrones casi siempre rompen a la baja, hay un 66% de probabilidades, así que esto significa que lo más normal que solemos ver es que estos patrones rompan a la baja. Y el hecho de que lo estemos viendo justo por debajo de la resistencia, porque como ya sabemos, esta es una zona importante en la gráfica. Si nos fijamos en el BPVR, veremos que aquí hay un gran pico, como veis, un enorme pico, y ese es exactamente el nivel que parece que no podemos romper. Aquí probamos a hacerlo con esta mecha, pero no fuimos capaces. Puede que montemos otro ataque, porque tenemos ese 33% de probabilidades de romper al alza. El problema es que si subimos hasta este nivel, y ahora cambiamos a la temporalidad de 4 horas, ahí es exactamente donde se encuentra nuestra nube de resistencia en esta temporalidad. Así que este sigue sin ser el panorama ideal, chicos. Seamos honestos, esto no nos está dando exactamente lo que queremos, y la imagen se vuelve un peor si nos fijamos en los mercados tradicionales. Algo que os dije que podría ir a favor de Bitcoin en estos momentos, es si el S&P 500 era capaz de mantener estos máximos, y no ha sido capaz de hacerlo. Echémosle un vistazo también al Nasdaq, porque también está muy bien correlacionado. Y en general estamos viendo la misma imagen, porque en general suelen caer más o menos al mismo tiempo, así que nos fijamos en el Dow Jones, también ha caído un poco, así que, aunque esto obviamente es un poco distinto al S&P 500 y a Nasdaq, pero aún así nos muestra algo similar. Estamos viendo caídas por todas partes, pero no en el oro, y creo que por eso mismo Bitcoin no lo está pasando tan mal. Creo que Bitcoin está dudando ahora mismo si va a tener una correlación más fuerte con el S&P 500 o con el oro ahora mismo, y parece que la respuesta es que se está inclinando un poco más hacia el oro, y por eso mismo no estoy demasiado preocupado. Si encontramos soporte, estaremos bien. Tuvimos un rechazo bastante duro la última vez, que del máximo al mínimo nos hizo bajar un 9%, lo cual nos llevó más o menos 35 días, y entonces capturamos un poco de soporte aquí en este retesteo, de lo que previamente había sido resistencia para el S&P 500, y os hablaba de que eso era bastante alcista, y os decía cómo era lo que esperaba, pero también os decía que ahora, con este segundo retroceso, yo me esperaría que este retroceso fuera mucho menos profundo. Si este retroceso se vuelve muy profundo, será bastante confuso, porque realmente tenemos todo lo que deberíamos tener para continuar con la subida, así que si ahora al mercado le cuesta bastante, es normal que empecemos a hacernos ciertas preguntas. Así que en mi opinión, yo creo que deberíamos esperar soporte como mucho aquí, o incluso aquí arriba, en este rango en el que nos encontramos en estos momentos, y es que básicamente no puedo esperar que tengamos una caída significativa en el S&P 500, y si la tenemos, eso en mi opinión empeorará mucho las cosas, y sin duda esto cambiaría la opinión que tengo ahora mismo sobre estos mercados, y específicamente con Bitcoin. Y no sé por qué se están bajando las persianas ahora mismo, mejor voy a abrirlas para no perder toda esa luz. Así que esto es algo en lo que continuaré fijándome. Si empezamos a perder estos niveles y empezamos a dibujar una imagen un poco más fea, entonces podría empezar a preocuparme y a pensar que Bitcoin debería caer a niveles más bajos, pero ahora mismo, todo sigue en juego en mi opinión. No creo que nada haya cambiado realmente todavía. Sigo esperando resistencia alrededor de estos niveles, y sigo esperando que Bitcoin caiga más abajo. Creo que esta es una zona de soporte, pero cuanto más consolidemos aquí, más débil será ese soporte, porque estaremos dándole más munición a los bears para hacer que el mercado se desplome. Este sería un buen momento para cualquiera que quiera comprar, y para agotar esa presión compradora, y entonces el precio continúa cayendo de nuevo, tan pronto como agotamos esa presión compradora, cuando ya no hay suficientes compradores en el mercado, pero seguimos teniendo vendedores, porque el mercado está bajando, ahí es exactamente donde pueden suceder las tragedias. Si le echamos un vistazo al 4Fly's Dashboard, seguimos teniendo una lectura de 53 en el índice de miedo y codicia, y el ratio entre longs y short sigue estando exactamente en la misma posición. Tenemos una mayoría de longs en todas partes. Ahora también en Bybit. A ver, es muy poco y básicamente no importa, porque es totalmente equilibrado, pero estos top traders están un poco más inclinados hacia los longs ahora, y los minoristas siguen aguantando sus longs por su vida, y tenemos 1,8 posiciones en largo para los traders minoristas en Binance, por cada posición en corto. Así que este es un mercado muy alcista en el que la gente está muy emocionada, incluso mientras que ahora tenemos buenos motivos para desplomarnos. Cada vez tengo menos fe en este nivel de soporte, porque simplemente nos estamos consolidando aquí, así que creo que la caída será más dura si al final tenemos una. Lo cual quiere decir que, incluso aunque no haya ningún soporte que yo pueda ver en esta gráfica, ahora estoy más seguro de que al final acabaremos llegando a ese nivel de los 25.000 dólares, si continuamos en este camino. Podríamos tener una subida, y como ya os he dicho, el problema con esto es que empezaremos a encontrarnos con resistencia pronto. Pero una cosa que quiero destacaros, y que tengáis en cuenta, y que de hecho es bastante prometedor, es este patrón en el que se encuentra ahora mismo Bitcoin. Este es el tipo de patrón que los mercados tradicionales suelen de hecho utilizar para tocar fondo. Y dejad que os muestre un poco más a lo que me refiero con el RSI. Si ahora dibujo una línea vertical que empieza aquí, vamos a hacer la amarilla porque me parece que el rojo es demasiado, en mi opinión. Pero bueno, quizás podamos ver esto mejor en la temporalidad de dos horas. Y lo que podemos empezar a ver aquí es que, básicamente desde aquí, lo que estamos viendo es que el mercado, mientras que previamente estaba teniendo una agresiva oleada de ventas, con esta línea podemos ver lo pronunciada que ha sido esta caída. Y si ahora dibujo una línea, atravesando toda esta acción del precio, intentando buscar un punto medio, puedes ver bastante claramente, como es claro que ya no nos estamos moviendo de forma tan agresiva a la baja. Eso es el fin de la conversación, es muy sencillo. Y el tema es que cuando empecemos a ver señales como estas, esto podría ser de hecho una señal de que el impulso está cambiando, y esta es una de las cosas más importantes de las que quería hablaros hoy. Cuando tenemos una oleada de ventas agresiva y luego no tan agresiva, esto podría ser una señal de que esto está allanándose, y acabamos formando un despegue al alza. Sin duda hemos hecho cosas como esta antes en el pasado, y me parece bastante fácil encontrar estas cosas de hecho. Creo que aquí mismo tenemos otro ejemplo, como el que podemos ver aquí en cierto sentido. Bajamos rápidamente aquí, luego seguimos bajando pero más lentamente, esto se va allanando, entonces esto sale disparado. Aquí simplemente estoy siguiendo esta acción del precio con líneas rectas, ni estoy intentando confundiros ni nada por el estilo, acabáis de ver lo que acabo de hacer, y eso es lo que nos dice aquí la gráfica. Teníamos una fuerte oleada de ventas, luego una oleada de ventas más débil, y dado que ese impulso había cambiado, era bastante claro que el mercado podría empezar a subir. Y también podemos verlo en el RSI, como estábamos perdiendo fuerza rápidamente, y luego dejamos de perderla, y entonces esa parada de pérdida de fuerza se convirtió de hecho en una ganancia de fuerzas. Y si nos fijamos en lo que está sucediendo con Bitcoin ahora mismo, tenemos un panorama bastante similar. El mercado estaba perdiendo fuerza muy claramente, pero incluso ahora cuando continuamos cayendo, aunque más lentamente, el RSI sin duda nos muestra que el mercado sin duda ha ganado fuerza. Esto es la fuerza relativa, no significa que necesariamente sea fuerte, sino que relativamente a donde estaba antes, es más fuerte y eso es innegable. Y eso nos muestra que el mercado es más fuerte ahora de lo que lo era antes, mientras continuamos con una caída más lenta. Así que si acabamos viendo señales de que esta marea podría estar a punto de cambiar, y de que podríamos ver una reversión, esta sería una de las primeras señales que aparecerían. Y el motivo por el que este no es el objetivo principal del vídeo, y por el que no estoy perdiendo la cabeza por esto, es porque estos patrones también son muy poco fiables, podemos ver falsas alarmas de estas muy a menudo. Y creo que también nos mostrarían esto mismo cuando el mercado seguía subiendo. Estoy seguro de que puedo mostraros un ejemplo de esto mismo sucediendo durante la subida. Bueno, parece que es un poco más complicado mostraros esto, pero el punto es que esto da falsas alarmas todo el tiempo. De hecho, es bastante probable que esto sea una falsa alarma, y por eso no es que esté dedicándole toda mi energía a esto. Pero aún así es innegable que esta oleada de ventas se ha ralentizado mucho, y por eso mismo tenemos que empezar a hacernos preguntas, como ¿por qué? ¿Por qué esta oleada de ventas ha empezado a ralentizarse? Porque lo cierto es que no tiene sentido. Nuestro nivel de soporte era aquí arriba y no aquí abajo, así que realmente no tenemos soporte aquí, sino en la caja verde, y aún así el mercado lleva aguantando aquí tres días a estas alturas. Eso hace que nos rasquemos la cabeza y empecemos a preguntarnos por qué el mercado está haciendo esto, y si el mercado está haciendo esto realmente, ¿por qué esta es una de esas situaciones que sirven para joder a traders y luego el mercado continúa con su subida? Lo que me inclinaría mucho más a pensar que esto de hecho es lo que va a suceder es si el índice de miedo y codicia estuviera en la inversa. Si tuviéramos más shorts que longs, entonces sí, los minoristas serán jodidos cuando el mercado se mueva al alza. Y lo que sucederá ahora mismo si el mercado sube realmente es que los minoristas van a hacer dinero y eso no sucede muy a menudo. A veces sí lo hacen, a veces sí la marea está cambiando enormemente y Bitcoin está subiendo por primera vez a los 30, 40 o 50 mil dólares, sí, en ese caso los minoristas también harán dinero, pero no estamos en ese momento ahora mismo y esto no quiere decir que no pueda suceder, porque claro que sucede, los minoristas también hacen dinero, pero no es lo más común y no es el lugar indicado para poner nuestras apuestas en mi opinión. Así que incluso aunque tenemos esas señales empezando a cocerse de una reversión, y aunque estoy fijándome en ellas de cerca, tampoco es que esto sea algo que tenga mi atención completamente. Sigo pensando que estamos en un triángulo descendente, estamos en la resistencia de la nube de Ichimoku de la temporalidad de una hora, también tenemos la de la de cuatro horas. Este no es un buen setup. El IMI Ribbon de la diaria está empezando a cruzarse a la baja. Llevamos un buen tiempo atrapados en este IMI Ribbon y no hemos estado utilizándolo. Llevamos ya aquí siete días, una semana completa de trading dentro de este IMI Ribbon, y no estamos mostrando tampoco ninguna señal de que vayamos a volver a subir. De nuevo, la principal cosa alcista ahora mismo es la ausencia de debilidad. No intento volaros la mente ni nada loco con mi análisis. Simplemente os estoy diciendo, mirad chicos, el mercado todavía no ha caído. Tenía todos los motivos para caer, pero todavía no lo ha hecho. Y eso es todo, no estoy diciendo nada complejo. Mucha gente intenta complicar demasiado su análisis técnico. Y van rollo Batman con tecnología increíble, 15 indicadores distintos. Pero mirad, al menos por lo que yo veo, el mercado tenía y sigue teniendo el setup perfecto para desplomarse, pero todavía no lo ha hecho. Y puede que eso signifique algo. Probablemente no, porque el resto de cosas apuntan a la baja. Y siendo honestos, por ejemplo, el índice de miedo y codicia sigue estando demasiado alto. Lo cual es algo que creo que también merece la pena tener en cuenta en estos momentos. Y la verdad es que no sé cómo estamos aguantando los 53. Simplemente me parece que los minoristas podrían estar un poco perdidos. Por eso estoy manteniendo un ojo en esto. Y además, los mercados tradicionales también están cayendo. Así que realmente no hay muchas cosas que vayan a favor de Bitcoin ahora mismo. Y bueno, las altcoins también están perdiendo un poco en contra de Bitcoin en estos momentos. Ethereum ha caído hoy, mientras que Bitcoin está bastante estable. Y como podemos ver, las altcoins en general no han estado rindiendo demasiado bien. Matic también ha caído un poco. Pues he estado hablando de todas estas monedas en el canal ForFly's Daily, que es exactamente donde estaré ahora mismo. Así que, si todavía no habéis visto este vídeo, hacedme un favor y machacad esos likes. Y aseguraos de estar suscritos al canal secundario, el cual podéis encontrar en el primer enlace de la descripción. Suscribíos a este canal, marcad la campanita, y así podréis ver los próximos vídeos que suba a este canal, que serán muy pronto. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis qué hacer. Y hazle un vistazo a esos bonos que os ofrece Bybit, porque este es el momento para estar tradeando en estos mercados. Es el momento de mancharse las manos y de remangarse, porque este es el momento en el que vamos a ver volatilidad. Así que, si os interesa tradearla, este es el momento en el que no os interesa dormiros en los laureles, y Bybit os ofrece dinero gratis con el que hacerlo, lo cual es aún mejor. Podéis tradear dinero que no hará ni siquiera vuestro para empezar, y podréis quedaros todos los beneficios que hagáis con ello, lo cual sin duda es genial. Y podéis echarle un vistazo a esos bonos con el enlace de la descripción. Solo tenéis que registraros utilizando mi enlace, hacer vuestro primer depósito y empezar a tradear. Y si queréis entrar en el sorteo de este iPhone 14 Pro Max, solo tenéis que depositar 100 dólares. Así que merece la pena echarle un vistazo, que es algo que os interesa. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis qué hacer. Dadle a like, suscribíos, dadle a la campanita y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.